contra estudiantes de un grupo universitario a quienes acusan de incitar a normalistas para que se opongan a la reforma magisterial y a incurrir en protestas violentas. Luego de los enfrentamientos entre normalistas y elementos de la Policía Nacional Civil el pasado lunes, el ministro de Gobernación indicó que un grupo de estudiantes por la autonomía EPA de la Universidad de San Carlos de Guatemala son los que han incitado a los estudiantes a oponerse a las reformas educativas y que existen órdenes de captura vigentes por estos casos. Nosotros tenemos identificados a líderes de un grupo universitario que es el que ha estado precisamente detrás de todo el movimiento estudiantil de los normalistas. Los nombres se han trasladado, hay denuncias específicas ante el Ministerio Público, hay en algunos casos también algunas capturas vigentes que habrá que proceder con ellas, su ubicación y ya se está trabajando sobre este tipo de situaciones. El titular de la cartera del interior aseveró que no permitirán medidas de hecho que afecten a terceras personas y que estarán pendientes de las instalaciones de los institutos normales con resguardo a la Policía Nacional Civil, a pesar que en algunos departamentos los elementos de la PNC no se dan abasto. Nosotros fuimos bien claros desde un principio y dijimos ahora que no íbamos a permitir ninguna medida de hecho, desafortunadamente ayer en Chiquimula sí ocurrió una muy grande que no pudimos cubrir por la falta de elementos de agentes de la PNC. Asimismo el presidente de la República reiteró que la mayoría de estudiantes quiere estudiar, por lo que pidió a los inconformes buscar el diálogo y dejar de lado las medidas de hecho. Gracias.